¡Hola! 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 Vamos a continuar con los monos en bolas. Los niveles se están volviendo más difíciles, o sea que... eso es bueno... no para mí. Porque cada vez avanzamos menos. Vamos a ver si hacemos el siguiente mundo. Y... vale, juego, gracias. Y a lo mejor entonces compramos personajes y cosas. Debería tener monedas bastantes, ¿no? Ya que no las he gastado, sí. O sea, creo que puedo comprar a todos los personajes... un maldito mono bebé jefe. A todos los personajes distintos, o sea, Sonic Tales, el de Yakuza y Beat. Y luego, a lo mejor, compro trajecitos tontunos. Pero eso será... Siempre y cuando... siempre y cuando me equivoco de menú. Completemos con el doctor este mundo... que nos falta por completar. Oye, ir viendo. Y luego todavía quedan la mitad de los mundos. Maravilloso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ah, Dios, sí, es verdad. Este nivel lo vimos el otro día. Como empezaba. Pues vamos. Y si lo superamos, como premio compraremos gente. Si no... No lo sé. Nah, seguro que lo completamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Raro sería que no. Ahora, ¿no vamos a ir a por todas las bananas? Es imposible. ¿Por qué? Si digo no vamos a ir a por todas las bananas, lo primero que hago es irme para atrás. No lo sé. Pero unas cuantas sí. Ok, vale. A lo mejor he ido un poco YOLO. Ok, cuidado. Cuidado. ¿Dónde está la salida? Esto no es buena idea. Porque estoy girando al revés de donde está girando la salida. Por lo tanto, la salida cambia de... Solo puedo cambiar de plataforma si estamos en el mismo nivel que la salida. He decidido. Si no... Ok, la inercia. La inercia. Si no, la verdad es que el avance que hacemos lo deshacemos cuando baja otra vez. No sé frenar. ¿Cuántas veces podremos ir? Ready, go, fallout. Ready, go, fallout. Ya veremos. Espérate un poquito, hombre de Dios. Me he puesto en la plataforma justo que no era. Así que de todas formas es tontería. No quiero ayudar. Gracias. Ready, go. Para, para, cuida... Dios, es que no... No sé cómo luchar contra la inercia una vez que arranca eso. A lo mejor no puedo ir lento. A lo mejor tenemos que ir a lo yolo. ¿Sabes lo que te digo? Y mientras está subiendo la plataforma, hacer ahí nuestro avance. O hacer esto. No sé todavía la idea. La idea va a ser hacer esto. Yolo, máximo. La plataforma va a acabar en la izquierda después del primer giro. A lo mejor tenemos que tirar por ahí e intentar quedar cerca casi. Y que sea lo que Dios quiera. Y esto no es el método. El método definitivamente no es esto. Hay que luchar contra la inercia y ir avanzando poco a poco. Pero también puedo hacer así y que cuele. Y si cuela, imagínate. Canasta. No sé, he perdido paciencia con los años o algo así. Este juego ya no es para mí. ¿Por qué sigo tirándome por el mismo agujero? No quiero esperar a los ciclos. Aún así, tiene que haber algún botón para hacer que esto vaya a cámara lenta. Si esto va a cámaras rápidas que tienen una velocidad menor, ¿no? Ah, espérate. Y creo que ya sé dónde estaba. Lo he olvidado desde el otro día. Ah, sí, no. Ahí estaba. Mira que jugué... No ayer, antes de ayer. Ayer no puede hacer live stream, pero... Pero ya había olvidado dónde estaba el botón. Este sería el método, el método a lo mejor, que sí que puedo luchar contra la inercia. Ya decía yo que olvidaba algo. Hágame el favor. Me gusta el doctor que ande con las manos hacia atrás. Así puestas. Vale, la plataforma está abajo. Tengo que acabar abajo. Dios, lo malo es que estoy avanzando poquito. No sé si me va a dar tiempo. Tengo que seguir avanzando. O si no, no llegamos a ningún lado. Voy a intentarlo un par de veces más en modo lento. Si no, a lo mejor intento el modo Yolo, de todas formas. No hay que esperar. La plataforma está arriba, pero ahora igual. Lo malo es que... Me están alejando. ¿La plataforma debería estar detrás mío? ¿La salida? No. ¿Dónde? 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 Vale, justo en el lado contrario al que yo pensaba. Pero no pasa nada porque ahora estoy donde tengo que estar. Madre mía, estas transiciones. Las carga el diablo. Cambia, cambia de plataforma. Inútil. Quería hacer dos recuadros, pero no me ha dado tiempo. Ahora ya la he liado. Lo cual... Como uno gira en una dirección y otro gira en otra dirección... Literalmente lo que avanza en una dirección, luego la pierdo en la otra. O sea, la plataforma acabará siempre detrás mío. Ah. Se me olvida pulsar el botón. Estoy pensando... Y si me alejo de la salida, la salida se acercará a mí. Lo cual quiere decir... Que si yo me quedo aquí... Hemos ganado, ¿no? ¡Ué! ¿Aún no se ha subido la segunda parte de los monos a YouTube? No, porque YouTube tarda en hacer las cosas. Un momento, no. La plataforma está conmigo. Tenía que haber hecho... Tenía que haber hecho... Así. Por favor, mono, no me jodas. Gracias. Fallo de cálculo. Tenía que haber hecho... Esto. Porque en realidad da media vuelta el nivel. Por lo tanto, la salida está... ¡Aquí! Vaya, era mucho más fácil de lo que pensaba todo este tiempo. Lo puedo hacer en modo rápido. Siempre que no me caiga. Y así es como funciona que las cosas giren. Interesante. Columpios perforados. ¿Hay dos salidas? Un momento. Un momento, columpios. O sea, gravedad. Oh, no. Vosotros otra vez no. Vosotros otra vez no. Pensaba que serían columpios así. No así. Esto no es un columpio. Es un balancín. Dios. Hacer el giro ahí... Tienes que ir lento. Y si vas lento, más gravedad. Y si más gravedad, es más malo. No puedo tener paciencia. Hay que tirar a lo Yolo. Es la clave. Es seguro de la victoria. Uy, Dios. Demasiado. Demasiado cerca. Además, cada círculo es más grande que el anterior. Por lo tanto, es más difícil. No me gustan los balancines estos. Y no me gusta tampoco que me diga. ¿Quieres ayuda? Me pregunto. Y si activo la ayuda, ¿qué me va a decir? No te caigas, pringao. ¿Qué ayuda me puedes dar? Si sé lo que tengo que hacer. No, tío. Si sé lo que tengo que hacer. Lo que pasa es que no distingo qué inclinación tenemos en cada momento. Ya que la partida se mueve. Y el balancín se mueve. Y la cámara se mueve. Por lo tanto, donde estás, nadie lo sabe. Vamos, vamos, vamos. Quiero ver todos los niveles, así que menuda buena excusa para coger la salida azul y no tener que hacer esto de nuevo otra vez y continuar con más balancines. Uf. Ok, esto parece fácil. O sea que no puede ser fácil. Son escalones, pero tampoco es pa' tanto, ¿no? No sé si alguno de los dos caminos sea mejor. Ahora, imagínate que quieres coger todas las bananas. Tienes que hacer esto, subir con escalones. ¿Cómo demonios se sube? Por el camino que no hayas recorrido y volver a bajar. Ok, los escalones son cada vez más grandes. Por lo tanto, ahí está la dificultad. Ok, son bastante más pronunciados ahora. No, no. Cuidado, 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 cuidado. Aunque seguro que te puedes lanzar en modo YOLO y aterrizar en la meta o algo así. Si vas con suficiente velocidad. Desde el principio, no ahora al final. He intentado frenar, pero no. Los escalones me han traicionado. YOLO No, está la salida muy lejos. Pero después del segundo bloque de escalones yo creo que se puede llegar, ¿sabes? Si rebotas... No voy a intentarlo, va. ¿Por qué no? Pero tienes que conseguir mucha velocidad para poder hacerlo, no, no. A lo mejor el tercer bloque de escalones. Pero bueno, oye, todos estos reinicios con la tontería. Si me están conservando las monedas no pasa nada, ¿sabes? Usted. Quería rebotar. Voy a hacer lo normal, voy a hacer lo normal, voy a hacer lo normal. No hay necesidad. ¿Qué necesidad hay? No hay ninguna necesidad. Pero Easy sí. Madre mía, madre mía. Cuidado que aún me descontrolo. Véase. Si coges carrerilla... Si coges carrerilla ganas ya. El problema es cómo cojo carrerilla. O sea, llegas. ¿Veis? No, puedo coger carrerilla, me caigo. Voy a acabar loco con los monos, o sea, yo lo tengo claro. Voy a acabar viendo monos en mis pesadillas. Tranquilo, que te estás excitando. ¿Y cuánto será la velocidad de este nivel? ¿En cuánto te pidieran hacerlo? ¿20 segundos o algo así? O sea, que tienes que saltarte fragmentos del mapa por huevos. Ahora vamos a ir lento, lento, lento. Tenemos tiempo de sobra. Esos plátanos, déjalos. Están demasiado fuera. No me voy a dar prisa. Las prisas son malas. Quería ver si podía entrar en el último milisegundo, pero me ha podido la presión. ¡Oh, Dios! ¡Cómo demonios! Venga, hombre. La salida no está nunca a la misma distancia. O sea, si utilizas el círculo interior del mapa para ver, no está la salida siempre en el mismo lado. Pero creo que podemos determinar cuándo va a estar en el punto máximo. Esta partida no voy a hacer nada. Solo voy a observar qué es lo que está haciendo la salida. Si nos colocamos en el punto máximo, eventualmente la salida viene hacia nosotros. Y hay marcas en el suelo para poder distinguir. Creo que lo tengo. Si todo ha ido bien... Si yo me pongo... Creo que es aquí. La salida debería venir hacia mí. Solo hay que tenerlos muy gordos y que funcione. ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! Creo que me he puesto demasiado cerca. Tenía que ir un poquito más lejos. Ah, digo, ¿y cómo estoy consiguiendo plátanos? Que tiene plátanos la propia meta. Pero me parece que antes ha llegado al punto máximo y no me ha dado. Creo que me he puesto un cuadrado de más, ¿a que sí? Voy a verlo a intentar desde el principio. Es más rápido hacer tirarse que no reiniciar. Aquí. El problema es si me da el palo de la meta. Te juro que me ha atravesado. Menos mal, menos mal, menos mal. Vale. Pero yo creo que en esa vez la meta me ha atravesado una de ellas. Y seguro que se puede hacer más rápido si ves dónde hace la primera vuelta. Pero da igual, así está bien. Lo importante es superarlo. Esos planos están inclinados. No me gusta que los planos estén inclinados. Sobre todo porque cada uno... Oh, no, venga. No, 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 no. No, no, esta partida no la puedo superar. Es imposible. Hemos perdido. ¿Cómo quieres que haga bal... Lanzín? Es que no quieren que haga balanzín. ¿Quieren que haga esto? Gracias a Dios. Y entonces hacer el primer balanzín... Madre mía. Es que además está ligeramente inclinado. Ah, digo. No se ha caído el live stream, ¿verdad? Es que estáis diciendo... No. No me hace falta hacer la super... Cuerda floja. Solamente tengo que hacer la más baja de ellas. Pero está ligeramente inclinada. Por lo tanto va a ser un porculo. Y esta ya es la más fácil. Y es como la que hicimos. Más menos. Vale. Tranquilidad y buenos alimentos. Esto es lo más precario. Madre mía. Voy demasiado rápido. Voy demasiado rápido. Y está inclinado. Eso es lo peor. Que está inclinado. Tranquilo. Tranquilo. Esto es lo más precario. ¿Te imaginas que en alguna partida por hacer la gracia la salida azul te la ponen más difícil de llegar que las otras dos? Entonces no podemos morir. Aunque en todos los últimos niveles va a ser todo difícil, o sea que... No puedo bajar la velocidad, me come el payaso, porque si no me puede la inercia. Madre mía, madre mía, madre mía. Ah, puedo mirar. Te juro que para hacer esas cosas realmente dejo de mirar el mapa. Simplemente lo voy a... cada vez que veo que el mono reacciona le doy un poco más hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda. Es una cosa rara, no sé. No miro a la pantalla, miro a través de ella, me meto en Matrix. Acantilado, sí. Ah, ah, ok, entiendo. ¿Podría llegar? ¿Y cómo quieren que suba ahí arriba? Jerónimo, demasiado jerónimo. Un término medio hace falta. Ok. Ok. Voy demasiado rápido. Madre mía, madre de Dios. Realmente calcular la zona de salto no es tan difícil. Simplemente miras dónde está situado y ya está. Lo chungo es no salirse, no pasarse de rosca. Esto ha sido más fácil que la anterior, gracias a Dios. Picos estrechos. Ah, mira, hay tres caminos por el que ir. Tener que hacer, tener que hacer equilibrios cuesta arriba es un... ¿Sabes qué? Nada más que por las risas. Voy a hacerlo por el camino difícil. Y por hacerlo, quiero decir, voy a intentarlo por el camino difícil. Y luego habría que volver para coger todos los plátanos y volver a ir. Pero esta técnicamente es más fácil de... ¿Completar todos los plátanos que otras? Nah, ni de coña. Y tienes que ir rápido porque si no te sales, no llegas hasta la cima. O sea que... Un intento más. ¿Por qué no? Ey... Pero este es el difícil. Técnicamente no me he caído. La lié. La lié justo al final, lo sabía. Voy a ir por el camino fácil. Total, esos plátanos ya están cogidos para que me sumen monedicas, ¿no? Pues eso. Realmente los plátanos no sirven para otra cosa. Si esto es fácil y sencillo, lo complicado es la cámara, que a veces se gira. Yo creo que porque sí. Y es cuando me tira. Desvíos. ¡Ah! La meta está encima mío, pero hay teletransportes. Por eso se llama desvíos. Sin embargo... Hay otra meta que a lo mejor simplemente... Pero esto es fácil, ¿no? La única cosa es que... Si quieres coger la meta verde, tienes que tomar el salto. Y aterrizar bien. Que esa es la complicada. Por sí mismo el nivel no es difícil si vas a hacer la meta azul. Menos mal, oye. Algunos niveles fáciles de vez en cuando no pasa nada tampoco. Infierno no sé cuántos. Alternante. Seguro que es fácil. Ok, por curiosidad. ¡Ah! Digo... Es fácil. Aún así, o sea, simplemente la única forma que la puedes cagar es si le das a algún botón. Pero es fácil no darle a ningún botón. Salvo que va y vuelve, va y luego vuelve. Tiene sentido. Pero realmente por sí mismo... A no ser que no pueda pasar por ahí arriba sin darle a ningún botón, de alguna forma. Y tengo que hacer que eso salga. Manda huevos que me ha mandado... Me ha... He chocado contra la parte de arriba del... De la... Pero puedo pasar. Si voy más lento, puedo pasar. Debería poder pasar. Nooo... La bola te bloquea. Entiendo. O sea... Hay que buscar cuál es el botón de verdad. Pero la mitad de los botones activan una plataforma y la otra mitad activa otra plataforma. Siempre tengo que fijarme en cuál no se ilumina. Y para eso el mapa a lo mejor me sirve. Ufff... Va a ser complicado. Ok, en la primera fila no está. Porque en la primera fila me he dado cuenta que se iluminan todos. No me fija en la segunda fila cuánto es... Esto va a ser prueba y error y suicidarse mucho. O hay un botón en alguna otra parte secreto. Ahí arriba no había ningún botón, ¿verdad? Porque eso sería muy gracioso después de intentar todo esto. Lo más gracioso es que el botón fuera aleatorio cada vez que reinicias el nivel. Eso sería súper gracioso. Vale, vamos a suicidarnos. Necesito ver todos los botones de la segunda fila. Vale, vale, vale. El del medio va por su cuenta. Los otros seis... Tienen que ser del otro botón. De la otra plataforma. Lo tengo. Sé cuál es. Es el segundo de la segunda fila. ¿El modo ayuda te desvela cuál es el botón? Ahora es si no ha cambiado nada. Pero si me he fijado bien... Efectivamente. ¡Ah! Había más de dos botones que levantan la plataforma. Más de un botón. Lo que pasa es que no dura para siempre. Pero creo que este la levantaba también, ¿verdad? Me he equivocado. Mierda. Me tengo que fijar porque hay uno por ahí en el medio que va a ser más fácil darle y llegar a la plataforma. Llegar a la meta, quiero decir, rápidamente. Son más de un botón, gracias a Dios. Vale. Este de aquí me sube la plataforma de nuevo. Y uno de la fila siguiente. Pero este es el que mejores posibilidades tiene. Y ya está. Fácil y sencillo. ¡Eh! Un puzzle. Puzzles en este juego podrían... Pueden meter cosas interesantes. Aunque esto básicamente prueba y error. Pero bueno, este puzzle. Pero ya es distinto. Si pasas a cierta velocidad tienes que poder pasar. Hay que ir follado. Hay que ir rápido y rezar a Dios. Todo para adelante. Todo para adelante. Madre mía. Madre mía. Muero. Voy demasiado rápido. Tengo que esperar un poco y todo para adelante. Ahora. Ahora voy demasiado lento. ¡Dios! Hay una ventana... Bastante breve. En la que puedes pasar, yo creo, todo de una. Oye, un momento. ¿Y los bordes del nivel? ¿Y los bordes del nivel no serán zona segura? ¡Vamos! Sí, pero al fin y al cabo estamos otra vez haciendo equilibrios. Pero yo creo que puedo. Ajá. No contaban con mi astucia. La plataforma también desaparece. ¡No! Tengo que esperar un segundo ahora. Y entonces hacerlo. Porque la plataforma debería estar arriba. Bueno, no contaban con mi astucia. Pero han puesto plátanos aquí en el borde. O sea que... Sí contaban con que... Vayas a la plataforma, salgas para el lado. Vayas a la plataforma, salgas para el lado. Muy complejo. Todo recto. ¿Ese era el 10? ¡Oh, Dios mío! Hemos superado el mundo 6. No me lo puedo creer. ¿Cuál es tu malvado plan? Ay, ay, estaba feo. Pues te voy a poner a otro personaje para que aprendas. Ah, que no está ahí en la esta. Ya, salió volando por algún motivo. Baños termales, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Oye, ¿le odiamos por qué? Porque no sé si me lo han explicado. El malo parece uno del Star Fox, es verdad. Y ahora vamos a ver cómo es el nivel, pero vamos a los baños termales. Ah, mira, este nivel no me hace tan super mega complicado. La pregunta es... ¿A qué personaje cogemos? Le odiamos porque tiene monóculo. Es verdad, es sucia, envidia por nuestra parte. Lo había olvidado. Pero seguro que podemos comprar nuestro propio monóculo. Me parece muy mal juego. 0 de 10. A lo mejor si nos pasamos la historia lo desbloqueamos. Sería una cosa interesante. O que deberían hacer, obligado. Compremos un Chony. Y un Tails. Y un Yakuza. Y efectivamente Yeser Radio. Y un Jefe Bebé. Solamente porque sí. De hecho, creo que puedo comprar todos. El Rey Mono este de descuento. Tú eres otro personaje. ¿No eres Gongón? Eres Gongón con una camiseta. A mí no me engañas. Y luego ya compraremos complementos. ¡Ah, mierda! No tengo. No me salen todos los dineros. Luego compro los dos que faltan. En total cuesta un poco. Ahora sí. ¿A quién utilizamos? Para el siguiente nivel. ¡Ah! No jodas que tienes un traje alternativo. Vosotros no tenéis trajes alternativos, eh. Lástima. ¿Sonic, Tails, Kazuma o Beat? ¿El Yakuza? Pues vamos a la sauna con los Yakuza. Por cierto. Los personajes... Cambian lo que son los plátanos. Y en el caso de Kazuma, la verdad es que no sé qué es. Lo que cogemos en lugar de plátanos. Pero son... ¿Alguna especie de bebida? Seguro que es algo del juego, pero es que no he jugado al Yakuza. Son bebidas energéticas, pero... El envoltorio es muy raro. Es que Japón es muy raro. Subir la cuesta hasta es no tan fácil como pensaba en primera instancia. ¿Por qué la fuerza centrífuga que me debería estar llevando hacia afuera? Me está como llevando hacia adentro. A lo mejor es porque está ligeramente inclinado. No llego. Bueno, suicidate. No esperaba la cara tuya ahí a la izquierda. Se beben los Red Bull en botellas de medicina. Es que es como si fuera un medicamento. A lo mejor las bebidas energéticas tienen clasificación como de medicamento o algo así. Y lo tienen que vender de forma especial en Japón. Porque son muy japoneses. Y muchos japoneses. Pero se me hace muchísimo raro. Hay una cosa que pasa en este juego. Es como si estuvieras patinando sobre hielo. Si el escenario se mueve, tú necesariamente no te mueves con el escenario cuando deberías. Por lo tanto, la parte final hay que hacerlo de una o no lo haces. Porque si no, el escenario te va a echar. Ahora, sin embargo, no puedo luchar contra la fuerza centrífuga. Porque la fuerza centrífuga, aunque esté en una línea recta ahí arriba, debería echarme hasta hacia adelante en ese caso. Cuando estoy ahí arriba. Pero no, el desplazamiento lateral no me afecta a lo mismo al estar en una bola. ¿Sabes qué, Verá? Te voy a dejar comprar la bola de camuflaje o algo así para el Yakuza o algo que le pegue. ¡Eh, oye! ¿Te puedo poner el sombrero de copa hablando de todo un poco? No puedo luchar ya. ¿El escenario también se está inclinando o me he vuelto loco? Salir de aquí es más complicado. Mucho más de lo que me esperaba. Hay que hacer Omega YOLO. Vale. Tranquilidad en los medios. No puedo llegar sin que me eche para la derecha. Quiero luchar para la izquierda, pero no. De todas formas no me extraña que hayan puesto un modo fácil, que seguramente en el original no estaría, porque algunos niveles son para acabar desesperado. Y todavía no hemos visto alguno de los niveles más difíciles. Tranquilo. Va demasiado rápido. Tengo que hacerlo más lento. O sea, yo al revés. Tengo que hacerlo antes. Estoy calculando regular solo. No me da tiempo. Pero puedo practicar por lo menos. No, hoy nos quedamos aquí. Este va a ser el nivel. Y mira que a simple vista parece fácil. Se me ocurre una cosa. Se me ocurre una cosa. Muero. Ya no llevo ninguna inercia. Uh, otra cosa. Y si me intento quedar al final y luchar contra la fuerza centrífuga y ya bajarme cuando haga falta. Son mis dos opciones, que son cada una contraria del anterior. O hacerlo todo de una o esperarme justo ahí al final. Pero si ya me cuesta subirme a la plataforma, más lo llevamos. Vale. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco se puede. Pensaba que no, no sé por qué. Pero se puede. Ahora no sé si me va a dar tiempo ya en esta segunda. En esta segunda vez. Dios, sube. Pero no puedo bajarme sin velocidad. Entonces me caigo luego. Pero ya he llegado más lejos que antes. Hay diferentes estadísticas para los personajes. No, esto es todo igual. Si encima le metes eso ya es para morirte. Que los monos se comporten distintos en cada uno de los escenarios. Ya apaga y vámonos. Aunque un super mono que ignore las fuerzas gravitatorias tampoco estaría mal. Tranquilo. No puedo. El escenario en sí mismo por la... Por la... Por la propia fuerza centrífuga me quiere echar. Es complicado. Aunque ahora sí que me está sacando más para adelante. Antes me quería sacar siempre para el lado. Sí, pues hay que dar la vuelta entera. O sea que... No me puedo desmontar bien a tiempo. Es... 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 Chungo de narices. Cuando me bajo... Voy realmente rápido. Porque estaba luchando todo el rato contra esa inercia. Y al modificarlo cambia muchísimo la cosa. No, no, no sé. Todavía no sé cómo enfrentarme a esto. ¡Casi! Ahora... Voy a tener 3 segundos cuando esté arriba del todo. Para intentar... Bajarme, no caerme y llegar hasta la meta. O sea que no cuento con ello. O lo haces a la primera o no lo haces. ¡Tú, padre! ¡No ha colado! Lo ves 3 segundos. Si no lo hago a la primera, como si reinicio directamente. Es... Es... Es tontería. Hay que hacerlo a la primera. Si lo hago a la primera, tengo tiempo de sobra. Si no... Estoy fuckered. Aunque lo hubiera hecho, si no hubiera chocado contra el lateral. Pero... Bastante. Tengo ya con lo mío. ¡Hala! Esta es la buena. Da igual, aún todavía estoy en el ciclo para poder hacerlo. No me he caído cuando estaba arriba del todo. Madre de Dios. ¡No! Ahí, sin embargo, ya... ¿Sabéis qué? Como no tenemos prisa, puedo conseguir todas. Las medicinas energéticas... Lo que sea. Ahora, se puede superar, pero este solamente es el primer nivel del mundo. No sabes. Tengo que esperar. Tengo que esperar. No llego. ¡Cámara! ¡Cámara! La cámara es una puta mierda. Cuando subes arriba del todo, quiere enfocar hacia la salida. Lo cual en ocasiones se agradece, pero ahora mismo no se agradece nada. Porque la dirección a la que le estoy dando ya no vale. Ni lo voy a intentar. ¿Te imaginas un juego de Monkey Ball en realidad virtual? Echas la papa, seguro. Pero inmediato. ¿Lo hay? ¿A alguien se le ha ocurrido hacer eso? ¿Mal nació? Aunque por lo menos la cámara tendrá que ser siempre desde tu primer... Desde... En primera persona, ¿no? O sea que no es tan malo. Casi. Tengo que... Me tengo que poner un poco más atrás, creo. O más adelante, en todo caso. Ah, al final no he cogido todas las... Medicinas. Da igual. Pero bueno, por lo menos ahora, gracias a esto, podemos pensar en yakuzas, en bolas, en saunas. O sea que eso es bueno. Para los términos de búsqueda, seguro. Madre mía. 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 El mundo me da vueltas. ¿Y cómo haces esto en modo rápido? Casi. YOLO, hay que intentarlo. Ah, te pone... Es verdad, hay un velocímetro abajo a la izquierda. Cuando parece que estoy para allá arriba, en realidad estoy yendo a 50 km por A, pero claro, es que estoy dando vueltas a esa velocidad. Es la coña. Y por eso bajar se cuesta tanto. Sin continuar para adelante. Tranquilo. Da igual, da igual, no pasa nada. Tenemos tiempo todavía. De hecho, ahora mismo voy a poca velocidad porque estoy luchando en contra de la fuerza centrífuga del mapa. Ahora, sin embargo, la cosa va a estar más peliaguda. Pero lo intentaré aún así. Esta no era. Esta no era. Ahora se me ha olvidado subir para arriba. Se me ha olvidado como lo hice todo el resto de veces. Estoy olvidando cosas según va pasando el tiempo más y más. ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 Fácil y sencillo. Menos mal. A la primera. Venga, hombre. Con subidas y bajadas. Me han dado un logro de no sé qué dragón de Dojima, que es el tío este, el Kazuma como se llame. Ah, que hay que pegar un salto antes de ponerse en la plataforma. Que es lo peor que puede pasar, ¿no? Lo voy a intentar un par de veces, pero no, no, ni de coña y no. Yolo, ala, está mucho más lejos de lo que pensaba. Que por cierto, se supone que estamos en una sauna, pero porque cada vez que me caigo al suelo es una lavadora gigante realmente donde estamos. Se supone que estamos en un balneario y todo el rollo, unos aguas termales, pero esta caída es demasiado, hay que ir mega recto. Pero es esta línea la que tengo que recorrer, yo creo, y ya voy torcido. Si utilizo esa línea, a lo mejor lo hago. Que no. Recto, quiero ir recto, me encantaría ir recto, pero no puedo ir recto. La cámara no opina lo mismo. ¿Lo ves? Es esa línea. Si consigo ir recto en la plataforma anterior y seguir recto, puedo hacerlo. Pero es que la cámara dice, ah, ah, ¿dónde quieren mirar? Ahí, ahí, ahí. ¡Ahí! 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 Tal vez no. ¡Ahí! 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 Creo que no está alineado con la línea, está alineado con el medio de esta plataforma. Sí, tiene mejor pinta. Se puede configurar la cámara, se puede desactivar, poderla mover tú, pero es que si dejo de moverla yo, creo que se mueve sola, lo cual es peor. Lo que me gustaría es que no se moviera nada, pero es la única opción que vi, voy a mirar, pero es que me saca loco. Nada por aquí, y aquí en juego principal, sensibilidad de la cámara, y luego está controles de la cámara, sí, pero si lo pongo en no, querría decir que la cámara se muere, porque en algún momento se tiene que mover sola para ver dónde tienes que ir. O sea que es peor, pero lo voy a desactivar. Ahora, yo no puedo mover la cámara, pero la cámara se mueve cuando me muevo yo, o sea que no hemos arreglado absolutamente nada. De hecho, lo hemos estropeado más, porque no puedo yo luego centrarla, aunque parece que cuando voy hacia adelante se quiere centrar. A lo mejor no tengo que luchar tanto con... no sé, tío. De alguna forma me gustaría poder quitarlo y tener yo solamente el control. Porque tiene una cámara semi-automática que es peor el remedio que la enfermedad. Ups, me he equivocado de línea. Por la segunda creo que puedo hacerla. Prueba a tirar recto. No, a ver, si tiro recto desde el principio no puedo porque caigo en medio, pero... Si me gustaría ir recto, recto me gustaría ir. Pero es que es hipersensible. Tú crees que le estás dando recto, pero no, le estás dando recto y ligerísimamente para un lado. Y con eso basta. La forma es que esto es muy yolo, pero creo que puedo hacerlo en la segunda. Estaba viendo, pero no conseguía corregir que me estaba yendo hacia la derecha. Casi. Se me va un poco para la derecha porque caigo un poco en la derecha. Al final no hay que pensarlo tanto. Hay que ir para adelante. Vale, me acabo de dar cuenta de un problema cuando termina el nivel. Que tampoco hay mucho sitio para frenar. Y hasta ahora no era un factor a tener en cuenta. Pero, ¿cómo frenas sin girar ligeramente hacia el lado? Ahí está la pregunta. Por lo menos aterrizo mejor. Que ya es progreso. No, me fui, me fui. Lo vi, lo vi, que me iba y me fui. Esta no era. Esta era de prueba. Yo paso por detrás, con eso me vale. Obstáculo, ¿qué más obstáculos me quieres poner? Ok, eso parece un obstáculo, pero... Oye, un momento. ¿El escenario es así? Porque justo estoy en la sauna... O... No cambia el escenario, ¿verdad? Porque sea Yakuza. Porque empiezan a salir cosas con motivo japonés. Pero claro, que justo estamos en el mundo de la sauna. A ver, ¿a dónde me llevas tú? Aquí. ¿Y de qué me sirve estar aquí? De nada. He elegido... La plataforma incorrecta. Ahora, había otra plataforma que tenía que bajar, ¿no? Ahora, había otra plataforma que tenía que bajar, ¿no? Tengo una teoría de qué es lo que quieren que haga. Pero no me gusta. La parte de la derecha no sirve para nada. Lo que quieren es que haga así. Y hagamos YOLO alrededor de la... Quieren que enceste. Creo que quieren que enceste. Pero no me da el ángulo. Casi. Ahí me fui. Me fui. Si es esto lo que quieren que haga, jodío. Porque no puedo pasar por el medio porque es un obstáculo. Tío, el nivel de dificultad ha subido ya una barbaridad. Prueban por la izquierda. Aunque... Es una tontería, pero eso parece de cristal. ¿Creéis que se podrá romper si me tiro a través suyo? Suponía que no. Vale. Podría haberlo vuelto a intentar en lugar de tirarme, pero vea. Ostia, espérate un momento. Espérate un momento. Porque tengo otra idea mejor aún. Tengo otra idea mejor aún. Y seguramente lo estaréis viendo también. Aunque no sé si va a funcionar, pero puede que sí. Y si lo han dicho por ahí. ¡Joder! ¡Frena! ¡Por Dios! Me puede el ansia viva. Pero es que la base de estas plataformas no es recta. Es en ángulo. Y ángulo es igual a bueno. No te caigas otra vez tontamente por aquí. Si hacemos esto, ¿qué pasa? Sí, pero no llevo suficiente velocidad. Tenía que haberle dado para delante. No sé por qué he soltado el mando. Pero creo que puedo llegar a subir con la inercia. Es como hacer una U básicamente, efectivamente. Menos mal. Porque si no es muy complicado hacer el mate. Llegas por los pelos y la plataforma es demasiado grande. Vale. Esto me están enseñando cosas y no sé si quiero aprenderlas. Ah, este mundo ya lo he visto con anterioridad. Es divertido. Son piezas de domino que van cayendo. Y la meta está al final. De las piezas de domino. Una pregunta. ¿Cómo de YOLO podemos ser? Bastante YOLO. ¡Tío! ¡Frena! ¡Frena! Pienso que va a frenar, pero luego no frena. Y no me voy a caer. ¡YOLO! ¡YOLO! Demasiado YOLO. Pero es que está por el final la meta y creo que tengo que llegar antes de que caiga la última plataforma. Porque si cae la última plataforma, pues no puedo entrar a la meta. Claro que también puedo no darle al botón, pero... Da igual. Está bien así. Es por ahí, por ahí van cayendo. ¡Colador! ¡Colador! Si solamente tengo un agujero, es un colador. ¡Oh! No te acerques a los bordes. Siempre me acerco a los bordes. ¡Oh, mierda! Esta es más fina. ¡Uff! O vas en el centro o mueres. Madre mía. Y esa va rápido. Tienes que ir muy perfectamente por el centro. Esta va a ser de tomárselo un poquito más lento. Me parece a mí. Y no me gusta. Tío, tienes que ir extra perfecto en el medio. Ni a esto ya lo que estoy. Esta va a ser una jodienda. Siempre me quiero ir para la izquierda. Como buen comunista. No se puede frenar en este juego. Es imposible frenar. Pero casi va a ser un poco más... Ir rápido y rezar, lo que sepa. Porque estar bien en el centro. Creo yo. Pero es que te obsesionas ahí por el medio, vas a sobrecorregir y vas a acabar cayendo por el otro lado. No hay ningún botón para frenar esto, ¿no? Me cuesta mucho ser preciso en esto. Tío, si es que mirabas como borracho, cabrón. Seguro que tiene algo raro la medicina esta que te tomas. Vas dando muchísimos tumbos. Hay que ir rápido. Si vas rápido puedes hacer correcciones más pequeñas, más fácil. El problema es que seguro que hay que frenar antes de la meta o algo así y ya la hemos liado. No. Pero se puede, se puede. Y a lo mejor si lo hago rápido solamente tengo que superar esa barrera una vez y no dos. Me ha podido dar la presión y le di hacia la derecha, pero estaba yo creo que bien centrado. Esto es random y ya está. Casi. Hay que pasar perfecto, hay que hilar la aguja. A 100 kilómetros por hora. Pero con un poco de suerte... A ver, bueno, si paso de este nivel... Sin saber cómo son los restos... Solamente vamos por el quinto. Por la quinta fase de este mundo. Me gustaría terminar este mundo, pero no prometo nada. Madre mía. Oye, una tontería. Si me elijo un personaje más pequeño, ¿la bola es más pequeña? Y este nivel se vuelve automáticamente más fácil porque eso sería una putada. Imagino que todas las bolas serán iguales. Es lo que sería más justo, pero por otra parte... No puedo no corregir de más. Si no me cojo al bebé corriendo, vamos. Aunque es un bebé y es inquietante. Un momento, eso está de lado. ¿Por qué está la salida de lado? Hay que frenar. Y que haya pasado por medio dos veces ya... Pero hay que pasar tres veces por medio. Acojonante. Dios, es tan, tan, tan milimétrico. Estoy en medio, estoy en medio, estoy en medio, estoy en medio, estoy absolutamente en medio. Para, 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 para. Ya ha pasado. Estaba perfectísimo, vamos. Digo, no toques la palanca ni un milímetro. Manadas. Y esto ya seguro que es fácil comparado con el otro nivel, que es lo peor que puede pasar. Y a partir de ahora se están volviendo más difíciles. Esto no es para nada lo más difícil que vamos a tener que hacer. Bueno, parece que esta partida es de tener paciencia, ¿no? Y encontrar un camino que más o menos puedas avanzar. El problema es el tiempo. Creo que he elegido de forma incorrecta. Si yo me daría prisa, pero es que no puedo. Gracias. Por los peros, pero vamos, nada comparado con la otra, con la anterior. ¿Y cómo consigues todas las? Si es que siempre es la misma pregunta. ¿Y cómo consigues todas las bananas o droga? Oh. Espiral doble. Sí, va a ser que no. Ah, se está moviendo. ¿Por qué no se iba a estar moviendo? Bueno, en cuyo caso... Simplemente tengo que saber en qué inclinación estoy. ¿Cómo sé en qué inclinación estoy? No sé en qué inclinación estoy. Porque todo gira. La cámara gira. El mundo gira. La bola gira. Todos giramos. Si la cámara pudiera mantenerse estable sin girar. Porque no es que se gire. Es que se inclina. Por lo tanto, es como no sé en qué inclinación estoy. No puedo saber en qué inclinación estoy. Yolo. No funciona. Si solamente hubiera alguna forma de que la cámara se estuviera quieta. Yo creo que el juego sería más fácil. Porque así sabes si estás inclinado o no estás inclinado. Ah, me he corrido demasiado. Pero es que la cámara gira por tanto cuando gira el personaje. No porque yo gire la cámara. Que también. Puedo ver el resto de nivel delante mío. Eso me ayudará. Pero no. No es lo suficiente. No puedo contrarrestar ya la inercia. Y esto seguro que hay forma rápida de hacerlo. Haciendo saltos locos. Pero vamos. ¿Sabes qué? Saltos locos. 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 No. Vayamos lento. No quiero ayuda. Además, ¿qué me vas a poner? Ves por la espiral. Ya sé que tengo que... La ayuda de este juego no la entiendo. Te pones flechas. De por dónde tienes que ir. Pero si es que solamente hay un camino. Así que ¿qué me estás contando? No puedo. Estoy con la palanca completamente abajo y hacia la izquierda. Pero no puedes luchar contra la gravedad. Y ahora he ido demasiado lento y ya no puedo avanzar. Y también tal y como está inclinado a la espiral no puedes caer a la de abajo. Solo puedes caer al barranco. ¿Y si lo intento hacer al revés? ¿Ir por dentro de la espiral en lugar de por fuera? Porque hay otro camino por abajo. Que no sé por qué he optado nunca ir por él. A lo mejor esto es más entendible. Ya que puedo ver si la plataforma de arriba está arriba mío. Y saber entonces lo inclinado que estoy de aquella manera. Sí, esta era la respuesta. ¡Un momento! He elegido de forma incorrecta. La meta solamente está en... ¿Y si voy por arriba? Porque la meta está por abajo. Está por dentro. Solo por curiosidad. Dejadme ir por arriba de nuevo. ¿Han puesto otra salida por arriba? ¿O simplemente si vas por arriba pierdes? El camino secundario es para la droganda y que le den por culo. Ya digo, conseguir todos los plátanos es imposible, como siempre. Me niego a creerlo. Aunque me mostréis prueba de un vídeo de alguien cogiendo todas las bananas en todos los niveles. Diré que es mentira. Porque no me lo puedo llegar... No me lo puedo creer. Es literalmente imposible. Demasiado lento fui. Demasiado lento fui. ¿Habrá dos metas? Yo por arriba no he visto ninguna meta. Que por cierto, se me está olvidando mirar si estoy entrando por el camino correcto o por el incorrecto. Tonto que soy. A ver... Cámara no gires que me desoriento. Creo que es por este. Pero si entro así. Nada más que para intentar mirar. ¿Dónde? ¿En qué? ¿Cuál de los dos caminos está la meta? No puedo quedarme quieto. Y la cámara tampoco se queda quieta. Y no consigo ver dónde está la meta y me está hipnotizando la puta espiral. Creo que es por aquí... Pero no sé... ¡Y Dios! ¿Por qué no puedo entrar bien? Todo de una pillas la meta. No puedo ir todo de una porque entonces voy demasiado rápido. ¡Guau! No puedo frenar. Vale, por esta sí. Por esta no. Se supone. Por esta sí de nuevo. Madre mía. Espera que luego tengo que ir suficientemente por el medio como para entrar. Menos mal. Pero mira... Le ponen mucha resistencia a ese trozo de papelajo para no dejarme pasar. Casi me la lía. Es jerarquía. Sí, estamos en todo el fondo. Así ya lo sé. Si da igual. Pero por lo menos estamos superando niveles poco a poco. Ok, no tengo que caer hasta el fondo del todo. Pero solamente para ver qué pasa. Hay que caer casi hasta el fondo del todo. ¿Cómo? Demasiado lejos. Pero ¿sabes qué? Me da igual. ¡No! Han puesto... Le han puesto una barrera para que no puedas hacer eso. No vale, no vale, no vale. Siguiente nivel Frena. Frena, frena. Gracias. Digo... Me tiro por fuera. Fácil. Los cojones. ¿Qué te pensabas... Oh, Dios, no Esto es interesante No, 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 no ¿Para qué vamos a poner los accesos fáciles? ¿Podré llegar de un círculo al otro? Coge velocidad Madre mía No, madre mía, esto es muy complicado hacerlo ocho veces seguidas O las que hagan falta Y si voy a lo loco Reboto porque caigo en el plano inclinado de delante Entré demasiado por el lado Y ahí, poca inercia Voy a tener que jugármela Y dar otra vuelta No Creo que cada vez estoy llegando más bajo Hay que hacerlo de una No puedo coger impulso como si fuera un semicírculo Pierdo, pierdo velocidad Hay que hacerlo de una Demasiado rápido voy Pero quieras que no, sigue siendo velocidad Que llevo Igualmente creo que hay que coger la rampa bien la primera vez Sí, definitivamente No, 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 no voy a poder Lo sabía Salí muy de lado Cuenta que sean ocho No, pero los ocho anillos están en medio Solamente tengo que hacer Una, dos, tres, cuatro, cinco transiciones Que tampoco son pocas La gravedad me mató No estoy mirando al minimapa Y a lo mejor aquí me ayuda, ¿sabes? A calcular las caídas No, no te creas No Creo que aquí tengo que usar mis ojos y ya Por lo menos es el nivel nueve Solamente queda este y otro en este mundo Así que el mundo deberíamos poderlo terminar Deber, poder Ah, hay que hacer otra transición Más el final Gracias a Dios De todas formas Hay tres salidas en este mapa Cómo lleva suficiente velocidad Para llegar a la de arriba Es un misterio Tienes que hacer las transiciones Perfectas, perfectas, perfectas Sin perder velocidad en ninguna de ellas No puede ser Giro rápido Vale, usualmente estos niveles Puede que sean muy aleatorios Y ya está Adelante siempre con arte No mires No temas Mierda Pero es el método El método es tener fe Tengamos fe en el Yakuza Es la fe Había detrás un botón para ponerlo en modo lento Pero no hace falta Así tienes fe Mucha fe hemos tenido El mono es malo, sí La verdad es que es más pronto de lo que pensaba Podemos intentar hacer algún nivel más Pero no voy a terminar fase ni de coña Decidme otro personaje para usar Pero sí, la sauna es mala por algún motivo Así que matemos a este mono Guay Supongo A la fábrica Oh dios, mono robot Tengo que ver si se puede poner sombrero Ahora voy a ver si se puede poner sombrero a los personajes Se me ha olvidado Voy a mirar el nivel un momento Oh Son impulsores Vale No es tan difícil Lo único que te mandan a Cuenca Cambiamos de personaje Y a ver si le puedo poner traje a la gente Que se me ha olvidado mirarlo No Solamente los monos pueden llevar atuendo Me lo imaginaba Pero vea ¿Qué le vamos a hacer? Aunque Kazuma con sombrero Encima hubiera quedado bien Eh Y ese radio Evidentemente Fábrica del reloj Sí Y Esto sí que lo sé Los plátanos Son lo único que podían ser Y debería tener el sonido No No hace ningún sonido especial cuando lo coges Lástima Eh mira Pero va patinando cuando corre A ver Podemos hacer así Y ya está ¿No? Siempre que no me salga Para que el pistón me dé De esta forma Se puede hacer Pero creía que cuando cogías Ah Porras Creía que cuando cogías las Los sprites Sonaba el sonido del spray Tenía Tenía entendido eso Hubiera sido un detalle La verdad ¿Muero? Ahora Con sombrero hubiera sido mejor También te voy a decir Que es cierto ¿Por qué me haces esto? Me he caído por arriba O sea que si te tocan Estás muerto Frena hombre Lo único es que hoy Hemos superado dos mundos Es más de lo que esperaba Podemos Estar orgullosos Joder Haré un par de niveles Solo quede tiempo En un cuarto de hora Y cambiamos Tiene que haber algún lugar seguro Este es No No puedo cambiar Digo Si Paso de una plataforma A la siguiente Cuando ya han bajado Los pistones Debería estar a salvo Pero no Madre mía No Estoy muerto Muerto Mega muerto A lo YOLO No hemos pensado Que si hacemos un salto A lo mejor Podría pasar algo Como esto Que me mandan Hiper a cuenca Más rápido La primera Parte la puedo pasar Jaja No Dios Estoy super lejos Pero si consigo no morir Con los pistones A lo mejor puedo calcular Y caer Bien La primera parte Si la hago rápido Paso justo cuando Los pistones intercambian Por lo tanto no me pillan Y ese va a ser el método Para la victoria Madre de dios Cae Es que tengo que ir Razonablemente rápido Para poder hacer eso No es una Esas plataformas Son anchas Aún así Me es Coño Sin No sé No lo entiendo Quiero ir lento Pero No A ver Estas zonas Son seguras Tengo que ir De Asterisco En asterisco Digamos Yo intentaré Lanzándome Del primer pistón Eso Eventualmente Acabará funcionando Pero no es lo que se supone Que hay que hacer Y solamente Jugamos las cosas De la forma Intencionada Me ha Despistado Ese pistón Pensaba Pensaba que no podía pasar Por ahí No sé Que he hecho Y ve si coges Todas las bananas Por cierto Lo de siempre Casi la lío No Pero ¿Cómo ha vuelto A subir Ese Si ya había Subido Pensaba Que estaba Totalmente A salvo Creo que Los exteriores Los exteriores Son mi amigo Me han empujado Se puede hacer Pero hay que tener Paciencia Y se me ha acabado Hace un rato Tío Venga Hombre No me jodas Esto es una Conspiración Judeo Masónica Van a por mí Ganas de matar Aumentando Frena Frena Un poco Frena No voy a pasar De este nivel Ya bastante Hecho por hoy Me parece Tío Menos mal Bueno Menos mal Espera Estoy empezando A plantearme Dejar que me lancen Los pistones Y que sea Lo que Dios Quiera Sé lo que tengo Que hacer Otra cosa Es hacerlo Y ahora Es camino recto Hasta casa Ya está Esto es lo que quería hacer Todas estas últimas veces Que por algún motivo No puedo ir en línea recta Uf Ok No Otra vez No Nata suave No No sé Yo es Nata Ni al principio Del nivel Puedo no morirme Rápido Evidentemente Mira como da vueltas Nope Lento sería la clave Este nivel Lo puedo pasar hoy Seguro Vamos YOLO Demasiado YOLO ¿Cuál es la velocidad Que tengo que mantener? No estoy súper seguro Ni tanto ni tan calvo Pero realmente Que el nivel vaya más lento No sé si me ayudará Prefiero que Vaya rápido Porque así se termina Antes la tortura ¿Sabes? De no saber Si estoy En la inclinación Que tengo que estar Mi reino Por una cámara estática Solucionaba Todos los problemas Te lo juro Rebote Me mato Una cosa Y al revés Al revés El nivel Es insuperable Bueno Bueno sí A lo mejor Si haces rebotes Pero El nivel Va en contra De la gravedad Por tanto Es imposible Este es el método Y bueno Y ponerlo en pausa Realmente no sirve De nada Lo único Sí Si quieres hacer saltos Pero este es el único Método ¿Sabes qué? Solo porque sí Güino El rebote Me mató Directo Hay que ir Perfecto en el medio Y no se puede saber Cuál es el medio Mira Modo lento Pero aún así Ya he perdido Mi Ya he perdido Mi ángulo de referencia Por lo tanto No estoy donde tengo que estar Es un poquito más lento De como estoy entrando Es la velocidad Que hay que mantener Un poquito ¿Ves? Demasiado poco Velocidad Es un poquitín más Pero no demasiado O me salgo por delante Y aún quedan Tres mundos Después de este mundo No Llega a un punto Que vamos a decir Aquí Este es el muro de piedra De aquí No se puede pasar Vamos lentos Pero no me gusta ir lento No tan lento Hombre No tan lento Este nivel es superable Lo único que tengo que dar Con la velocidad Que por cierto Tengo un cuenta Kilómetros abajo Pero claro No es muy fiable Porque no voy A una velocidad constante No realmente No puedo frenar Frenar es lo que está prohibido Quiero reducir velocidad Pero no puedo reducir Solo frenar Pues si no freno No, no El problema no es que entre pronto El problema Me salta el botón El problema es que entro muy rápido Y si luego le doy un poquito hacia atrás Frena Por el plano inclinado ¿Ves? No quiero frenar Quiero reducir Quiero estabilizar Pero mete un frenazo Que te mueres Ahora 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 no Ahora no Para que entendáis Lo que está pasando Esto es un cilindro Y está girando Yo necesito quedarme Además Tiene surcos Como lo ilustro Tiene surcos Yo necesito quedarme En medio del surco siempre En cuanto me voy un poco para un lado En cuanto me voy un poco para otro Mientras está girando sobre sí mismo No puedo En cuanto te pasas un poquito Es o te vas por arriba O te vas por abajo Y hay que llevar Esa velocidad constante Para poder hacer eso Y es muy complicado Sobre todo porque no sé Dónde está arriba y abajo En cuanto entro aquí La cámara gira Me cago en la nata Voy a probar una cosa No le des al botón Aún así De todas formas Intentar hacerlo a base de rebotes También es muy chungo Ya que le vas a dar Algún botón por accidente Y aún así Los rebotes son súper incontrolables Hacerlo en pausa Tampoco es el método Yo creo que en modo rápido Es como mejor lo puedo hacer Ya que tengo que aguantar Menos en ese En ese punto exacto Que ni para adelante Ni para atrás Sigue siendo el mismo desafío Calcular a qué velocidad Tienes que ir Solo que la velocidad Es algo más rápida Pero durante menos tiempo Este nivel Va a ser uno de los Que va a decir Se acabó lo que se daba ¿A dónde voy? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Me frené demasiado Pero llego más lejos Realmente Rápido Me estoy dando por vencido Cada vez Más ¿Ahora es cuándo? ¿Ahora es cuándo? ¿Ahora es cuándo? Ya que está ahí Uf Gracias a Dios Cada vez es más grande No se vuelve a hacer más pequeño Si se volviera a hacer más pequeño Este nivel es imposible Momentum Si es Ah Vale No Este nivel Una vez que lo entiendes Es fácil Bueno Fácil Vamos a ir por el sitio Que hay que ir Hay que alternar Pero Hay un obstáculo Por ahí en medio Que me la va a hacer Uf Madre de Dios Madre de Dios Este es el último nivel Que voy a intentar hacer No prometo que lo superaré Solo que lo intentaré Pero a partir de aquí Yo creo que los niveles Ya es cuando Dices ya Ah ya Hasta aquí hemos llegado Estos sí son los niveles difíciles O el comienzo De los niveles difíciles Porque los hay más Evidentemente Voy a activar la ayuda En alguno de estos niveles Para ver Qué me dicen Porque qué ayuda Pueden darte En esto Si quiera Creo que voy demasiado Hacia la izquierda Necesito pasar por fuera Y volver para adentro Va a ser Para verlo Demasiado 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 Pero si no Me choco contra el obstáculo Tranquilidad Y buenos alimentos Muero Mira como brilla No voy a no cogerlo ¿Y cuántas vueltas tendrás que dar Para cogerla De los dos barras a la vez? Bastante Pero tío Me faltan sonidos de ese radio Al haberme cogido a bit No, no Espera un momento Solo un nivel más ¿Esto es lo que yo creo que es? ¿Esto es un balancín? No Pero el nivel gira sobre sí mismo Eso sí Y podemos hacer que gire más rápido Y los plátanos están volando en el aire ¿Dónde voy? ¿Cuánto tiempo estará eso extendido Para poder hacerlo de una? Nada y menos Ah mira También hay una salida verde Por ahí flotando en el aire Va a haber un segundo En el que esto se alinee En los astros Pero vas a tener que empezar Antes de que se alineen Porque si no no vas a llegar Y la velocidad rápida No es la respuesta Voy a probar una cosa Que tiene sentido Vamos a ponerlo en rápido Para que llegara un poco antes A ese punto Y luego lo pongo en lento Bueno, normal Salvo que haya un botón de pausa Por ahí escondido Y tengo que luchar contra la inercia Ahora mismo no le estoy dando A prácticamente nada El propio Como se va desenroscando Este nivel es chungo De narices Espera No hay botón de pausa Pero es que claro Si lo pasas en cierto momento No puedes terminar el nivel Esto va a ser doloroso Creo que aquí va a ser más fácil De llegar a la salida verde Que llegar a la salida normal Así te lo digo Porque al fin y al cabo Tienes que caer Y por casualidad Podrás caer ahí Más o menos bien Pero para llegar Al salida azul Tienes que llegar hasta el final A ver si con un poco de suerte Una vez que se desenrolla Se queda parado Porque eso sería un detallaco Vamos a ver qué ocurre Pero creo que lo voy a dejar aquí Este nivel me supera Por lo menos por el momento Pulsa el botón de play Parecía parado Es que me ha podido la presión Parece parado No me jodas Que se queda parado Aunque eventualmente Volverá para atrás Y cuando vuelva para atrás Es el fin de los tiempos Y ya no se puede hacer el nivel Te da tiempo de sobra Coge el plátano No te desenrosques No te desenrosques Se había empezado a desenroscar Me ha dejado con los pantalones Completamente bajados Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan Las primeras plataformas Apenas llevan inercia Mierda, Dios Qué frenazo El frenazo, sin embargo No había contado con él Oh, se puede hacer Se puede hacer Pero una vez que te comprometes Ya hay que apretar el culo Y pa'lante Ahora es cuando Ligeramente a la izquierda Dios Y el tiempo también Va un poquito pegado Cómo haces esta partida En 10 segundos O 20 O lo que te pidan Cayendo en la verde Fijo Qué bueno Este nivel es más o menos Un nivel de puzzle Así que no me quejo Ese frenazo es mortal El frenazo es mortal Pero tengo que empezar Antes de tiempo O no llego Ahí está el dilema Corto ya que cambiamos de juego En cuanto Intente este nivel Un par de veces Pero es que tengo Sé cómo se hace Y eso es lo peor No puedo dejarlo Sin hacerlo Una vez que sé Cómo hay que hacerlo Pulsar el botón No puedo fallar en esas cosas Joder Que ni siquiera es el desafío Más o menos Así que no ¡Ahorar! ¡No! 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 ¿Cómo frenas? He ahí también otro pequeño problema. Pequeño. Me voy a caer en esto, que es más ancho que nada. ¡Dios, puto juego! Así no se puede vivir. ¡Ahora! No hay que frenar. No hace falta frenar. Lo importante es pasar lo suficientemente bajo para no dar con el techo. Hay que colar un golazo. Hay que colar un golazo. Es la única forma, literal. Pero se puede. Hay que ir lo suficientemente bien centrado. Y rezar lo que sepas. Imagínate esto con vidas. ¡Por Dios! Creo que he empezado un poco tarde, pero no vamos a pensarlo. Vamos simplemente a ir pa'lante. ¡Y colar! ¡Gol! Pero mira, la plataforma justo ya se estaba yendo. Es exacto cómo hay que hacerlo. ¡Dios! Menos mal que otro nivel me entro a ir por el medio a este nivel. Parece fácil. Así que, para el próximo día y no empezar muy frustrados. Pero dejaré a medio. Bastante. Hemos avanzado más de lo que esperaba. Bastante más de lo que esperaba. Pero tengo que cambiar de juego ya. Así que vamos a hacer un descanso y vamos a cambiar. Nada. Que sepáis, por si no sabéis, que estamos ahora mismo haciendo juegos en plan fangames y todo eso en otro canal que se llama Mundos Distorsionados que está en el enlace en la descripción. Creo posiblemente. Espero que sí. Y ahora vamos a ello. Estamos con Pokémon Iberia. Nos vemos, pero he colado un gol. Así que mira, más de lo que cuelo en la vida real. Con eso ya me basta. Nos vemos. Ahora continuamos con lo otro. Por ahora, terminamos con los monos hasta otro día. Adiós.